A ver las palmas, por el ritmo, el fito Uno, dos, tres Yo no olvido el año viejo, porque me dejamos a muy buena Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me dejamos a muy buena Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso Con zapatos de tacón, se llama la pachorrilla cuando se pone vestido Con zapatos de tacón, se mueve, como programadas para porterear Con zapatos de tacón, se mueve, y sus movimientos nos hacen labiar Miren nada más, lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón El Salvador entero escucha, la mejor FM 989, toda tu música El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido ahí en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido Cuando se lo oculta, ya trae los cerros, y yo ya susurro en los yerbales Y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las vistas del valle Tú sabes que te quiero con el alma enamorada Tú eres lo que hacía hace tiempo yo esperaba Tú eres el encanto que me hace perder la calma Tú sabes que te quiero con el alma enamorada Y yo, 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 y guerra Y no me dice, papá llego Calecita, yo te quiero Si me nega tus caricias yo me muevo Calecita, yo te quiero La mejor FM 989 Toda tu música Ya, piadita, no te pongas orgullosa Ya, piadita, no te hagas derrogar Ya, piadita, si te sientes mariposa Tu salita se te pone a desgarrar Ya, piadita, no te pongas orgullosa Ya, piadita, no te hagas derrogar Ya, piadita, si te sientes mariposa Tu salita se te pone a desgarrar Cumbia, cumbia Soberana Cumbia, cumbia Soberana Cumbia, cumbia Soberana Cumbia, cumbia Soberana Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Lo mejor FM, toda tu música Si me quieres solamente a mí, todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Molina Tropicana, yo quiero tu sabor Ay, molina Tropicana, yo quiero tu sabor Ay, molina Tropicana La mejor FM, toda tu música Y tú que me creías, la muy, muy Mira donde he llegado Ay, ay, ay Y mira tú con quien me estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quien me estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman El Salvador entero escucha La mejor FM 989 Toda tu música Que a ti te corresponde ser el mal Amparito Amparito Te olvidaste de negrito Ay, mira, mira de tu querido Amparito Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' carnaño Atención La mejor FM 989 Toda tu música Con ella me dejas sal 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 No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar La de, la de, la de, la de, la del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Y dice así La mejor FM 989 Toda tu música El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azuquita 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 No te dejes engañar Con el crac-clac-clac No te dejes engañar Con el crac-clac-clac Que te puede matar El crac-clac-clac Que te puede matar El crac-clac-clac Nunca vayas a probar el Tlachata, nunca vayas a probar el Tlachata, se puede paralizar, el Tlachata, se puede paralizar, el Tlachata. El Salvador entero escucha la mejor FM 989, toda tu música. Así compuse esta canción, que me hace el corazón, así compuse esta canción, que me hace el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!